A mi se me había ocurrido un video para el canal Que pasa si inventamos una película y la analizamos Como si fuera una película real, pero en realidad no existe Bueno, cualquier cosa avísame, lo charlamos y nos vemos Recien vi el análisis de la noche en París Y se me ocurrió que pasa si agarramos ese análisis y lo analizamos Entonces todo el video son un análisis a un análisis de una película En la semana si quieres lo hablamos bien y ya lo armamos Uy, el capítulo 3 de la temporada de Succession Que bueno que está, el de la última Me coló la cabeza A ver, podríamos hacer una parte 2 del análisis que le hicimos ¿Sabes que estaba pensando? Yo no se si es lo nuestro el análisis de película Oye, me está pasando que estoy más para parar Justo estoy viendo un youtuber Que hace unos vlogs tremendos, que son cines El viernes puedo, charlemos y nos vemos bien Entonces se me ocurrió, que te parece si armamos tipo En paralelo a los contenidos de análisis del canal Un podcast En el que hablamos de cine y tiramos todas estas ideas Conseguimos una mesa, dos micrófonos, un par de luces Entonces avísame en la semana y lo charlamos No, lo que a mi me parece es que hablamos todo el tiempo Y hablamos y hablamos y nos juntamos y hablamos de ideas Y si el canal fuera eso seriamos un ex y estaríamos un video por semana Pero lo único que hacemos es hablar, nunca hacemos nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vamos a caminar? ¿Qué? No, si vamos a dar una vuelta A ver si se nos ocurre algo Dale. Che, Naui, ¿no sabes? Hay una clase magistral de Lucrecia Martel en Fado, en la facultad. Es ahora 18.30. ¿Llegás? Le damos la bienvenida y un aplauso a Lucrecia Martel. ¿Qué decís? ¿Quedó, no? No sé, no me copó tanto lo del vlog, me parece. Lo veo medio forzado, aparte salían a caminar por Palermo. No entendí esa parte. ¿Has visto el melo del subte? ¿Quedó bien? Todo está bien, pero no va con nosotros, me parece. ¿Qué hacemos, hijo? No, no. Ahora sí. No, no, no. Muy mal actuado, muy mal actuado. No me copa tanto eso de un diálogo entre los dos. No. Hablando como si... Ah, no fue natural. No fue natural. Yo tiré acá del subte. Sí. Me parece que no es por ahí, ¿no? ¿No? Sí. Cuidadita final. ¿Qué decís? Está bueno. Pero ya le dijimos mucho, ¿no? Eso de la autoconciencia. Ah, sí, el video se está haciendo al mismo tiempo de que lo estamos viendo, sí. Sí, la piola, pero... Ya se vio. Ya no sé, ya no sé. No... No sé por nada. No sé. Ay, pero... Además ahora... ¿Qué pasa? En esta parte no estamos medio fuera de foco. Ese va a haber que sacarlo también. ¿Eh? Queda como algo más introspectivo, ¿no? Rarísimo. 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 De última una música o un audio, pero así en silencio. ¿Qué somos? ¿Una película de Cuarón? No sé. No sé. No sé qué ponerlo. Por acá tengo un audio, no sé. Fíjate cómo voy con el audio. A ver. Como última opción, digo. Como ya para... Sí. Meto este audio acá. A ver. Vale. Este. Ahí. Che, no, no, no. Basta. Basta de dudar. Basta. Para mí es lo del podcast. Parece que es lo que mejor no puede salir. Es lo que más ganas tengo de hacer. Hay que intentarlo por ahí, para mí. Decime y hablamos. ¿Pero decís qué? ¿Puede el... ¿Puede el realizador convivir con la indecisión? Convivir, sí. Ahora... Sí, bueno. O sea, ser exitoso. Ser exitoso, ahí está la cuestión. Y ni siquiera ser exitoso. Es una cuestión de... Si puede llevar adelante un proyecto... Con la indecisión como bandera. Lo que uno pensaría es que... A priori es que no. Y es que esa indecisión... Terminaría formando... Generando algún producto... Caótico. Claro, yo siempre me pregunto si... Realmente el... El buen director o el buen realizador en general... Es el que puede... Falsear esa sensación de... De seguridad, ¿no? Porque yo creo que la incertidumbre existe en todas las personas. Y... Y el que puede decir, no... Bueno, no sé... Ponerle... Almodóvar... Te dice, no... Esa ventana que sea circular... Y ahí abajo en esa mesa... Que haya tres tomates... Y dos zanahorias... Y que la pared esté pintada de rojo... Y... No sé si... Si él está seguro de todas esas decisiones... O si una vez le salió bien... Y dijo... Ya está... Esa es mi estilo... Y... Y... Voy por acá ahora... Bueno, la seguridad te ordena... Te da reglas... Te... Crea un estilo... Una forma... Eh... Que es totalmente válido... Ahora... En la indecisión aparece la duda... Y la duda aparece... El pensamiento... Y la resolución... Y también la creatividad... Quizás son unas... Quizás las dudas que ya tuvieron en su momento... Estos directores que estamos nombrando... Son las que hoy ya pudieron resolver y... Poner... Eh... La cabeza en otras cosas... Más profundas o más narrativas... Bueno, y si querés ya para cerrar... El... El tema de hoy... Eh... Podemos escuchar unos audios de... De la gente... Un poco... Siguiendo la consignita que mandamos al principio del programa... Eh... ¿En qué momento sentiste que pecaste de indeciso? A ver, tenemos... ¿Tenemos algo por ahí? A ver, dale... Ahí me dice... Que hay algún audio de la gente... Ah, a ver, a ver... Dale... Escuchamos... ¿Cómo están? Acá los saludo de ahí... ¿De dónde son ustedes? Yo la verdad que en la vida he decidido todo mal... ¿Para qué mentirles? Eh... Decidí mal la carrera... Decidí mal... Mi trabajo... Decidí mal mis parejas... El tema de la decisión a mí me toca muy de cerca... Por eso los escuchaba atentamente... Y... Y quería pedirles ayuda a ustedes... Estoy desesperado... Cualquier cosa... Que puedan aconsejarme... Bien, ahí termino... Bien... Bueno... Bueno, igualmente... Un poco para... Para ir a alegrarte un poco... Te ganaste... Dos entradas para ver... Oppenheimer... En IMAX... En el IMAX... En el único IMAX... Felicidades... Que hay en... En Buenos Aires... Y... La vas a poder ir a ver con... Con un acompañante, eh... Felicitaciones... ¡Carramos! ¿Será que Christopher Nolan... Va a ganar por fin... El Oscar a Mejor Director... Este año... Es muy probable... Porque... Oppenheimer... Su última película... Es... Una obra maestra... Y algo que hay que ver... Y hay que ir a ver... En el cine... Si puede ser en IMAX... Mejor... Pero si no... En la sala... Hay que vivir la experiencia... Sonora y visual... De lo que es... Esta gran... Obra... Vean Oppenheimer... No se la pierdan... Es lo mejor... Que les puede pasar... Y así... Si... 200... Y agregarme también una barrita de cereal, ¿cuánto? Lo tengo en cambio ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿La familia? Bien, ahí anda ¿La vista ahí está? No, no la podía ver todavía Mi la reseña que hiciste Nos vemos Ya, ya Hay que hacer, Che, ¿eh? No queda otra Hay que hacer Lo que me da ganas de hacer una película es... son cosas del mundo, no tengo tanto esa inspiración que viene del cine, que me encanta el cine, pero no es lo que me hace dar ganas de hacer cine. Tengo una videoclipo, y nos vemos. Tengo un buen informe que me da ganas de hacer cine, pero no es lo que me hace, ya no tengo más. Conocido, te amo. No lo grito. Me gustaない, pero, chau. Tengo un buen informe para que hacer cine, porqué resumen. Tengo un buen informe que te la vayas de hacer, que te despediría. Gracias por ver el video.